Iván Nolasco Cruz, secretario del Grupo Unidos en Acción. Y bueno, a través de este canal de televisión le enviamos una enorme felicitación a Jaime Díaz Ochoa, presidente municipal de Mexicali. Y le deseamos que siga adelante con los trabajos para el ayuntamiento, para que se siga generando progreso para la capital de nuestro estado. Y le deseamos la mejor felicitación.